Pobre del Pobre Esos son los que padecen la desgracia y el dolor Son los que dicen que en la vida todo vale Que la pena si amargura afrontará Que ese grande y con poco se conforma Y que el dinero nos da la felicidad Y es por eso donde quiera que me pare A todo el mundo como tú gritaré Soy nacido y criado en Arrabales Queda así pobre pero así feliz seré Aunque vengan de Arrabales Que aquí llevo mis cantares Aunque vengan de Arrabales Pa' todos los Arrabales Aunque vengan de Arrabales Ni de lo que vale Eso es lo que sabe Y de Arrabales ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! Aunque vengan de Arrabales Que rey si tiene la llave Aunque vengan de Arrabales Ya sabe, sabe, que sabe Aunque vengan de Arrabales La guanco no me pare Aunque vengan de Arrabales